Oiga, Mayito, el champurrado es de una comida de Aldefe, ¿verdad? No, no es comida, es una bebida. Ah, entonces mi papá no dice... Amiguitos, ustedes quieren aprender a hacer el champurrado, anoten los ingredientes, ¿ok? Champurrado, marocá. Vamos a hacer el champurrado, yo soy el chef más famoso de la tele. Vamos a hacer champurrado porque Choche ya se está poniendo verde. Verde, es verde. ¡Ah, caray! ¡Qué feo! Lo que pasa es que son los desvelones que tiene en su lugar. Es el hermano de Choche, que parece lo que hice en el baile hace rato. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Dile a mis ingredientes, mi amor! Vamos a poner los ingredientes. ¿Ya? ¿A quién lo vamos a poner? ¡Harina! ¿Qué es? ¡Agua! Harina de maíz. A ver, pero mucha o poquita. Pues si es un balde grande, pues tienes que poner toda. Amigos que están en casa, ¿quiénes las ha hecho champurrado? Espérenme, pero ¿y el piloncillo? ¿Un qué dijiste? ¿El piloncillo no nos alcanzó el dinero? ¿Un balde qué? ¿De piloncillos? No, pues barbas tenga... ¡Hombre! ¿Pero un balde qué? Barbas tenga usted en el fundamento. Un balde de agua. Un balde de agua totalmente. Tocan todo, todo, todo eso, la harina de maíz. ¡Marquito, vomito! ¡No, hombre! ¿Y luego qué sigue? ¡Marquito, que no seas cochina, hombre! ¡Incorporamos! Todavía no. Sí, nomás incorporamos. Necesito instrumentos para poder mover el... ¡Choche, respira! ¡Choche tiene calor, mira! ¡Ah, qué calorón tiene! ¡Respira, Choche! ¿Y no será hijo de Anche? ¿La de los hot cakes? Parece señora de esas de las que... Creo que es Anche y Anche, fíjate. De las de vecindad. ¡Jatinta! ¿Qué más sigue? Ok. Tenemos que incorporar la canela. ¿La panela? La panela. ¡Barbas tengas! ¡Barbas tengas! ¡Barbas tengas! ¡Barbas tengas y con ella te entretengas! ¡Ya, ya! ¿Las dos? ¿Las dos? ¡Ya no le pongas tanto! ¿Y el chile pasilla cuándo va? ¡Chile, pues no lo andamos para todos! ¡No lleva chile pasilla! ¡Niños! ¡Esto sigue la canela que es el paso tres! ¡Incorporados! ¡Incorporamos los ingredientes! ¡Después sigue! ¿Y el piloncillo? ¡No! ¡Barbas tengas! Que no te... Mayito, Choche se lo está saboreando mucho, mira. ¡Parece capirotada! Fíjate, se está acordando del ninja ahorita. ¡Choche! ¡Huele bien rico a Choche! ¡Después sigue la azúcar! ¡Jacito! ¡Oh, yo tengo alta la azúcar! ¿Qué estuvieron comiendo? ¿Coco o qué? Señor, metas en la tina, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Hay que echarle la azúcar. ¡Para todos los niños que están en casa! ¡Vamos ahora, amiguitos! ¡Tan buen cotorreo! ¡A incorporarlas en la tina! ¡Estoy regresando! ¡A ver, a ver, a ver! Sí, está bien. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora que después incorporamos el otro! ¡No! ¡Azúcar! ¡Yo no fui! ¡A azúcar! ¡Se me cayó, señor! ¡Oye, espérame, Tatito, están haciendo agua de horchata! ¿Y con qué le vamos a meñar? ¡Métete! ¡Métete tú! ¡Y el chocolate! ¡Quítate los zapatos y los calcetines! ¡El chocolate va en lugar del piloncillo! ¡Yo estoy enfermito! ¿Eh? ¿Estás enfermito? ¡El chocolate va en lugar del piloncillo! ¡Péreme, espéreme, espéreme, espéreme! ¡Eso es bueno! Amiguitos, después de que incorporamos el chocolate, después vamos a incorporar el piloncillo que no tenemos. ¿De qué? ¿De chocolate? ¿Por qué está rico? Para eso, amiguitos, tiene que tener un palo para menear. ¡No, no, no! ¡No se hagan cuchillas! ¿Por qué le vamos a menear? ¡Espéreme, Tatito! ¿Con la mano? Pues con la mano, ¿verdad? ¡Mete la mano, marrano! ¡No! ¿Hicieron... 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 Hicieron agua de horchata, fíjate? ¡No, lo hizo horata! ¡No, hombre! ¡Esto es hecha un purado! ¡Por ver! ¿Pero qué es esas bolas blancas que se hacen? ¡Es la harina que se hizo! ¡Es la harina que se hizo! ¡Harina que se hizo! ¡Bola! ¡Es marquita que se rompió el pantalón! Ponen todos los ingredientes que incorporaron a la olla, los van a poner... Los van a poner en el... En la bolsa de basura. ¿Sabe lo único que me da...? ¿Quién lo va a probar? El marrano. Lo único que me da cosas, se los digo, son los vuestros tan bonitos de mis compañeras. ¿Estás loco? ¿Las qué? Tus vestuarios están arreglados, que no se vengan de manchar. Te voy a manchar la cara. Nunca me lo manchan, marrano, y vas a verlo. No empieces. Marranito, ven. Pruébalo. Siéntate. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, gordo! ¡Pruébalo! ¡No lo empieces! Espérate, espérate. No, 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 no. Espérate, espérate. No. Vamos a dispararle. No le vayas a echar primero a Yuli. No se lo vayas a echar. ¡Qué darte, Cipriano! Porque le vas a manchar el espiritu. ¡Pruébalo, bien muerto! ¡Champulante! ¡Pruébalo, espérate! Déjame traer una tacita. Amiguitos, esto tiene que estar calientito. Y con un panecito estaría muy bien que lo comieran, ¿ok? Con una tacita, cuando esté herviendo... Con una toquita de tamal. Cuando esté herviendo con la tacita, lo van a probar así. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, bechapulín! ¡Eh! ¡Está bien sabroso! ¡Ahí viene la tacita! Señor, no es por ser chismoso, pero su hotel está platicando ya. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo que quiero recogerle? Recuerden, mover la taza para que puedas tomar. ¡Ata vez, otra vez! Ya no me va a salir, fue improvisado. ¡Esta, esta! ¡Es la de la leche de Fabricio! ¡Eh! Bueno, pruébalo, mi amor. Tú dices si Fabricio o no. Amiguitos, les recuerdo que esto lo hagan en compañ... ¡No te gustó! ¡Ah, bechapulín! ¿Recuerden que qué? No, ¿dónde vas? Amiguitos. Maranito, no le vayas a echar a Yuli ni a ellas, porque luego... No le vayas a echar a Yuli ni a la gobecha, no. ¡Champurrado para la gente! ¡Ya te olvidé! ¡Vuelvo a ser libre! ¡Vuelvo a ser libre otra vez! ¡No, la pantalla! ¡Aguas con la pantalla! ¡Ya te olvidé! ¡Vuelvo a ser libre otra vez! ¡No le vayas a echar a la boca a Pablito! ¡No sean groseros, hombre! ¡Ya esténse quietos! ¡A Pablito en la boca no le vayas a echar! ¡Le voy a decir algo! ¡Pablito! ¡Férate! ¡A Marlo no le vayas a echar nada! ¡No le vayas a echar a la bautucada que a mí me limpia! ¡A Marlo no le vayas a echar nada! ¡Aguas con la batería ahí! ¡Marlo no le vayas a echar nada! ¡La bocina es Gowey! ¡No le vayas a echar nada porque es Gowey! ¡Marquitos, no corras! ¡Marquitos, ven! ¡Ven, Marquitos! ¡Marquitos! ¡Marquitos, soy yo! ¡Ahí va, ahí va, mi amor! ¡Ahí va, mi amor! ¡Se me cayó, señor! ¡Se me cayó! ¡Han despertado el monstruo! ¡No le vayas a echar a Julie y a la abuela! ¡Mi amor, mira, mi amor! ¡Mi amor! ¡Aguas, niños! ¡Creo que les cayó la verdad! ¡Ahí va, mi amor! ¡Yo no te estoy diciendo nada! ¡Mira, Mayito, ahí está! ¡Pablito! ¡A ti que te encanta el chocolate! ¡Yo voy a ver qué onda por la calle! ¡Voy a chequear a ver qué hay aquí de este lado, eh! ¡Oye! ¡Como que la batutada! ¡Está muy limpia, ¿no? ¡La bocina! ¡La batería costosa! ¡El finito, el patrocinio! ¡No! ¡Marca! ¡Marquitos! ¡No le vayas a echar al ninja! ¡No le vayas a echar al ninja! ¡El ninja no! ¡Bueno, ya! ¡Marquitos, el ninja no! ¡Porque hace mucho que no venía! ¡Suelta eso! ¡No! ¡Te dije que lo soltaras con el líquido adentro, hombre! ¡Ya! ¡Siempre lo mismo contigo, Marquitos! ¡En serio, empiezas a hacer un desmán aquí con todo eso! ¡Y tú tienes la culpa también! ¡Yo no empecé! ¡También la aventaste tú ya el baño! ¡Eh! ¡Pag, pag, pag, pagas en la plaga! ¡Pag, pag, 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 pag! ¡Pag, pag! ¡Pag, pag, 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 pag! ¡Pag, pag, 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 pag! ¡Por eso este clima no te va a traer más que carbón! ¡Puro carbón te va a traer, muchacho líder! ¡Vas a ver, marrano! ¿No champurrió? ¡No le vayan a mojar a Marquitos, eh! ¡Para nada, señor mayor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque Marquitos es el que pone el desorden.